¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Vamos a donde dejamos el episodio, episodio donde... Eh, se nos creció el mal extrañante y pues nada chicos, vamos a la parte esta. ¿Qué pedo? ¿Es neta? ¿En serio? O sea, acabo de grabar, acabo de entrar al mundo, inicié el programa que utilizo para grabar y se me creció el Minecraft. Esto no es normal chicos, ya se me creció dos veces y en la anterior se me creció también. ¿What the fuck? ¿Vieron cómo se movió el sol? ¿Vieron cómo se iba moviendo? Pero bueno, vámonos, vámonos. Creo que, creo que no sé. Tal vez sea error de Minecraft porque aún estamos en alfa, no sé. No quiero decir nada porque no sé, no sé. Pero bueno chicos, vamos a ver qué tal. Eh, como les digo chicos, la verdad es que, pues mucho apoyo. La verdad es que se agradece bastante que estén aquí apoyando el canal y con todos sus apoyos con sus likes. Incluso les quería comentar de que gracias, o sea, hemos batido récords. Y la verdad es que se agradece bastante que estén aquí apoyando con sus likes y todo eso. Y bueno chicos, vamos a leer, vamos a leer, eh, pues básicamente algunos de los comentarios que dejaron en el anterior episodio. Y los vamos a saludar, como les digo, la verdad es que se agradece bastante que estén apoyando ahí y estén comentando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es un caballo. Me cagué, neta. Es que como estaba de lado parecía que era algo, parecía que era una persona, pero bueno. Ok, como les digo chicos, eh, pues sí, o sea, eh, la verdad es que, pues si están comentando cosas sobre esto, la verdad es que se pone más interesante esto y tengo más cosas que comentar. Estuvieron comentando mucho de que últimamente, eh, se ha comentado mucho del tema. Realmente, es uno de los temas y por eso es que hice esto, porque quiero saber si es verdad de esto. Y yo al igual, ay, 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 me asusté, me asusté. Al igual que también, eh, pues me doy cuenta de todas las cosas que habla la gente. A ver, what the fuck, eh, me dio iron. ¿Dan iron? What the fuck, yo no sabía que daban iron. Ok, vamos a irnos por acá. Ok, ok, ahí hay un arquero, no sé si lo miren. Hay un arquero. Ok, vamos a irnos por esta parte, chicos, porque aquí está muy lleno. Eh, actualmente, o sea, yo pienso que es una de las cosas que... Mucha gente no cree, realmente no cree, pero pues... No sé qué decir, realmente yo... Estoy como en neutral, no puedo decir que creo en esto, ni tampoco puedo decir que no creo, porque para creer tengo que ver y para no creer, pues tampoco no puedo decir que no creo, porque tal vez sí existe, no sé. Ok, y pues como les digo, chicos, vamos a ver qué tal. Mm, 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 vamos a ver. Ok, eh, ya sabes que estamos en busca de pruebas y ahorita voy a leer los comentarios. A ver, vamos a matar a este. Ya saben, chicos, si quieren que siga trayendo más episodios de esta serie, no olviden dejar su like, chicos, y también no olviden compartir este video, amigos, y también no olviden de suscribirse, si es el caso que no están suscritos. Así que dale ahí donde dice suscribirte y listo, ok, perfecto. Vamos a irnos por acá, chicos, vamos a seguirnos por acá, porque necesitamos más comida, ahí hay un montón de animales, ahí viene el zombie pequeño que corre un montón, a ver, vamos a matarlo, porque va a estar enfade y enfade, uff, 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 ahí está perfecto, lo matamos. Realmente el zombie pequeño es una máquina de correr, debería de meterse un maratón, porque realmente corre muchísimo, y pues, chicos, vamos a matar a estos animalillos, porque nos van a dar muchísima comida, y pues realmente, chicos, vamos a leer uno de los comentarios que está ahí, dice, el comentario es de Luzu Games, no, Luzu Gamer, dice Android, según dicen que Notch o Mojan no hicieron a Heroine, sino que es un virus, díselo a más gente para que no instalen el mod, ya lo descargué, y se me descompuso mi cel por el virus, dilo, please. Oh, dice que, dice Luzu, que, un saludo, la verdad, muchas gracias por haber comentado esto, dice que, eh, para él, Heroine es un virus, yo realmente pienso que es un error de programación, si es el caso que existe, porque según, eh, se había comentado de que se había removido de Minecraft y cosas así, porque según si estaba y cosas así, pero como les digo, eh, dice que es un virus él, y que si tú instalas ese, si instalas el Heroine o cosas así, eh, te puedes componer su celular, y dice que él se lo descompuso, realmente, no sé, chicos, como les digo, es un comentario de un suscriptor, y los comentarios se respetan, porque cada quien tiene su opinión, y pues ya, chicos, como les digo, la verdad es que está súper loco todo esto, yo realmente nunca, nunca creí capaz de, what the fuck, es a punto, vamos a ver por allá, vamos a ver por allá, por allá está interesante, y pues como les digo, chicos, a ver, vamos a gritarle aquí, hey, tú, leak, si me estás viendo, sal, y pues como les digo, chicos, vamos a ver por acá, vamos a hacer acá presencia del leak, imagínense que ahorita salga el leak, a ver, vamos a ver por acá, chicos, ok, acá está una araña, a ver, vente, déjate venir arañita, a ver, vamos a matarla, o ver, vieron, vieron cómo brincó la araña, a ver, vamos a agarrar todo esto, y pues como les digo, chicos, el crasheo, eso, no le ha ido explicación, porque, o sea, íbamos caminando, no sé, tal vez se crasheó por diferentes motivos, no pasa nada, vamos a dejarlo como si se crasheó, ni modo, pero está muy extraño, chicos, incluso en el anterior episodio se volvió a crashear, y está muy, muy raro eso, incluso está grabado, es lo que, lo que les comentaba, ok, aquí está, aquí se empiezan a poner las cosas serias, ¿por qué?, porque aquí ya se mira extraño, aquí podemos ubicar, ¡vieron eso!, es un, ¿qué es aquello?, no, no alcanzo terminar de, creo que es una esqueletra, ah, sí, es un zombie, pero se miraba allá como alguien, alguien arriba de, se miraba alguien arriba de aquello del, de la zeta, ok, vamos a ir rodeando por acá, chicos, y vamos a ver si no encontramos a nada, un creeper, vamos a ver, y pues nada, chicos, la verdad es que se agradece bastante que estén participando, como les digo, dejen sus comentarios ahí, y si su comentario tiene muchos likes, va a estar en el próximo, en el próximo video, van a ver que lo voy a leer, así que pues nada, chicos, solamente dejen ahí su comentario, y listo, seguramente salga así, es decir, casi que la gente le da mucho like, y pues vamos, a ver, vamos a subir por ahí, chicos, para ver qué tal, y tenemos que bajar con cuidado, porque no quiero bajar mi corazón, uff, yo me acabo de ver la comida, tengo que comer, chicos, vamos a comer estos dos, y se me llena full, y tenemos que también ponernos a cocinar comida, porque la comida es muy vital ahorita que estamos, como les digo, esta serie es más de exploración, para buscar huellas aquí en Minecraft, y como les digo, muchos me estuvieron diciendo, Android, no hagas casa, mejor explora, explora la, la, el terreno, explora, estate moviendo constantemente, y, y con eso, o sea, con eso que estuviera haciendo, para poder encontrar más cosas, como aquí, tenemos esta cueva, esta es la cueva, la vamos a utilizar como casa, solamente tapamos por acá, y va a ser nuestra casa provisionalmente, ok, ponemos esto aquí, perfecto, ok, ya tenemos aquí nuestra pequeña casa, nuestra pequeña chosa, y tenemos aquí nuestra, nuestro horno, ponemos ahí un poco de comida, tenemos un montón de comida, y vamos a poner a cocinarla, como les digo, mientras estamos cocinando todo esto, sirve que estamos aquí como en un ambiente muy hogareño, vamos a seguir comentando, vamos a seguir leyendo comentarios, chicos, vamos a ver para acá, dice, mmm, 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 dice, like si crees que, si, si no, si crees en Lick y Errorain, salúdame a Android, un saludo a Kevin Moreno, muchas gracias por estar aquí comentando, tiene muchísimos likes ese comentario, dice, like si quieres entrar a Casando a Lick, como les digo chicos, Alexis Perantes, muchas gracias por haber comentado, y como les digo, si van a entrar chicos, tal vez, tal vez dentro de unos próximos episodios, mientras miro, como es que funciona todo esto, tal vez los invita a muchos suscriptores, así que estén muy activos en Twitter, y también aquí en el canal chicos, y pues nada, como les digo, la verdad es que se hace muchísimo, ahorita vamos a cocinar toda la comida para que, uff, tape la luz, no sabía que también, yo pensé que, que seguía emitiendo luz, si, oh, ah, es que terminó de hacer eso, ok, vamos a poner eso, pensé que había quitado la luz porque le puse el bloque encima, le digo enfrente, ok, vamos a, vamos a poner esto, y le vamos a poner bastante combustible, porque veo que este combustible no le va, no le va a abastecer, así que le ponemos ahí, y perfecto, se va a seguir cocinando, como les digo, la verdad es que está súper loco todo esto, tengo una flecha, y un arco, creo que si disparo una se rompe, no, no, no se rompió, ok, tenemos otros disparos, así que pues está bastante padre, está bastante genial chicos, de que estén participando, realmente es muy importante para mí, de que participen chicos, y por nada, espero que les guste este episodio, digo, la verdad es un episodio muy raro, muy loco, espero que les haya encantado, si yo veo que están apoyando mucho la serie chicos, lo vamos a seguir trayendo, como les digo, comenten ahí abajo, algo relacionado sobre leaks, sobre error, alguna pista, algún comentario que me quieran dar, y pues yo todo eso, si tienen muchos likes y todos los comentarios no votados, los vamos a traer aquí en la serie, así que bueno chicos, espero que les haya gustado, muchas gracias por el apoyo, y yo me despido, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte, y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des click en la campanita, para que seas el primero en recibir las notificaciones, cuando suba un nuevo video.